Te comento, los boletos están ahorita entre 5 mil y 10 mil dólares, en este momento un solo ticket. O sea, entre más abajo quieras estar, más caro, obviamente llegando hasta casi 20 mil dólares. Los ingresos para la ciudad de Miami van a recolectar entre 400 y 500 millones de dólares, solo por albergar el Super Bowl. Las alitas de pollo, lo que más se consume también en el Super Bowl, es entre 1.39 mil millones de alitas el promedio. O sea, un billón de alitas. Un billón de alitas. Las cervezas, lo que más se toma, 230 millones de litros. Bueno. Para que te des una idea, puedes llenar 5 albercas olímpicas con esa cantidad de cerveza. Un par de Coors Light. ¿Cuántos trozos de pizza crees que se comen? 28 millones. 28 millones de trángulos. De slice. Exactamente. Y se filtró el set list, o sea, los números musicales tanto de J-Lo como de Shakira, supuestamente para el performance del Halftime Show. Ahí están las canciones que estarán haciendo J-Lo y Shakira. Va a empezar primero J-Lo, después va a estar con otro artista invitado, después viene Shakira. Shakira parece que va a estar con otro artista invitado. Termina el playlist Shakira, pero yo no vi una canción juntas, ¿eh? O sea, no van a cantar juntas. Supuestamente. Supuestamente. No te lo puedo garantizar, pero lo que se está filtrando, todo se filtra en estos días, ¿no? Bueno, ya falta poco. Un par de semanitas abremos. ¿Tu ganador rápidamente del Super Bowl? Los 49ers. Muy bien. Me quedo yo también con los 49ers. Saludos a todos los 49ers. A pesar de que los Chiefs son favoritos. Exactamente. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.